Voy a resolver una inequación guapa, 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 con valores absolutos, con denominadores, ahora mismo. Mira, estoy hablando de esta belleza. 1 menos x dividido entre 2, valor absoluto mayor o igual que 4. ¿Te parece bien intentar resolver esto ahora mismo? Venga, te doy un par de minutos o un par de horas, si necesitas tiempo, y cuando lo tengas, me avisas que procedo. ¿Que ya lo tienes? Procedo. Muchas son las formas en las que se puede resolver esto. A mí ahora mismo, no sé por qué, pero me apetece resolverlo de la siguiente manera. Recuerdo que hay una propiedad muy interesante que relaciona el cuadrado de una cantidad con el valor absoluto de esa cantidad. Mira, te estoy hablando de esto. El cuadrado del valor absoluto de una cantidad es lo mismo que esa cantidad elevada al cuadrado. Estamos hablando de cantidades reales, ¿vale? Pues bien, aplicando esta propiedad, yo voy a resolver mi inequación con valores absolutos. Voy a elevar ambos miembros al cuadrado. Y la inequación que obtenga seguirá siendo equivalente a la que haya ahí, propiedad de la igualdad. 1 menos x dividido entre 2, valor absoluto mayor o igual que 4 al cuadrado. Teniendo en cuenta esta propiedad, podemos escribir el cuadrado del valor absoluto como simplemente el cuadrado de lo que está ahí dentro del valor absoluto. 1 menos x medios al cuadrado. Y mayor o igual que 4 al cuadrado es 16. Y esto es lo mismo que 1 menos x al cuadrado dividido entre 2 al cuadrado, que es 4. 4 mayor o igual que 16. Pero esto es equivalente a... Mira, si multiplico por 4 ambos miembros, obtengo algo equivalente. Con la ventaja de que se me han ido los denominadores. Esto es, tenemos 1, esto no lo necesitamos ya, Juan. Tenemos 1 menos x al cuadrado mayor o igual que 64. 1 que es lo mismo, 8 al cuadrado. 8 al cuadrado. Y estarás conmigo de acuerdo en que esto es equivalente a... Restamos la misma cantidad en ambos miembros. Mira, menos 8 al cuadrado por aquí, menos 8 al cuadrado por allá. Esto con esto se cancela y nos queda 1 menos x al cuadrado menos 8 al cuadrado. Mayor o igual que 0. Pero atención, tenemos algo al cuadrado menos algo al cuadrado. Algo al cuadrado menos algo al cuadrado. Esta musiqueta tiene que hacerte que en tu cabeza salte lo siguiente. Diferencia de cuadrados. Pues la suma de esos términos multiplicado por la resta de esos términos. Si quieres saber más sobre este producto notable, vete a ese vídeo, ¿eh? Venga, yo sigo. Aplicando esto aquí, esto lo podemos escribir como esto más esto, 1 menos x más 8, multiplicado por esto menos esto, 1 menos x menos 8, mayor o igual que 0. Es decir, menos x más 9, multiplicado por, pues, fíjate, menos, mira, menos 7 menos x, mayor o igual que 0. Ahora mismo voy a calcular los puntos que hacen que esto sea igual a 0. Es decir, voy a calcular esto. Esto es lo que voy a calcular. Menos 7 menos x igual a 0. Voy a calcular los puntos que verifican esto. Porque esos puntos son muy importantes. Van a dividir la recta de los números reales, esos dos puntos que ahora no conozco, en tres zonas. Este es un punto, este es otro, en tres zonas. Zona 1, zona 2, zona 3. Y sobre estas tres zonas va a ser coser y cantar, pues, discutir para qué valores de x se verifica nuestra inequación. Esto que hay aquí es equivalente a esto. Así que, cuando haya terminado el análisis de para qué valores de x esto es cierto, tendré el ejercicio resuelto. Venga, Juan, ¿cuáles son esos valores, esos puntos críticos de estudio? Pues vamos a verlo, vamos a verlo. Resuelvo esto, esto es muy fácil de resolver. Mira, esto es igual a 0 cuando menos x más 9 es igual a 0 o cuando menos 7 menos x es igual a 0. Aquí está nuestro primer punto. 9, 9, x igual a 9. Aquí está nuestro segundo punto. X igual a menos 7. X igual a menos 7. X igual a menos 7. Venga, Juan, llevemos menos 7 y 9 sobre la recta de los números reales. Aquí estaría menos 7, aquí estaría 9 y vemos que aparecen tres zonas. Zona 1, zona 2, zona 3. Estos son los números reales. Números reales. Vale, voy a borrar aquí, borro esto y a discutir lo que pasa en esta recta. Mira, ¿qué pasa con nuestra inequación? Esta o esta, voy a utilizar esta. ¿Qué pasa con nuestra inequación? En estos dos puntos. Mira, en los puntos pasa lo siguiente. Si x es igual a 9, si x es igual a menos 7, si llevamos el menos 7 aquí, si llevamos el 9 allá, lo que obtenemos es 0 mayor o igual que 0. ¿Y esto es cierto? Sí, 0 es igual a 0. Luego, estos dos puntos son soluciones de nuestra inequación. Soluciones. Eh, mira, soluciones. Soluciones. Tenemos ya dos soluciones a la vista. Vamos a ver qué pasa en la zona 1. Para todos los números reales pertenecientes a la zona 1, es decir, desde menos infinito, desde menos infinito hasta menos 7, ya hemos visto que menos 7 es una solución. Pero para números más pequeños que menos 7, por eso pongo aquí abierto, intervalo abierto. Voy a coger un número cualquiera. Por ejemplo, el menos 9. Si tenemos el menos 9 y lo metemos aquí o allá, tenemos que, Juan, positivo por positivo. Por positivo. Positivo por positivo es mayor o igual que 0. Pues sí, un número positivo es mayor que 0. Luego, en este intervalo, tenemos soluciones. En esta región tenemos soluciones. Todos los números de aquí, de aquí para allá, son solución. Este intervalo es solución. Es solución. Zona 2. La zona 2 es la correspondiente a todos los x pertenecientes al intervalo que va desde menos 7 hasta 9. Desde menos 7 hasta 9. El menos 7 y el 9 no están incluidos. Ya sabemos que son soluciones el menos 7 y el 9. Elijamos, por ejemplo, un número cualquiera, el 0. x igual a 0. ¿Qué pasa cuando x es igual a 0? Pues cuando x es igual a 0 tenemos positivo negativo. Positivo por negativo tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Un número negativo es mayor o igual que 0? Pues claro que no. Aquí no hay solución. Mira, no solución. No solución. Aquí no hay solución. En z sub 2 no hay solución. ¿Y en esta otra región qué? ¿Qué pasa en esta otra región, en la última de nuestro análisis? Estamos hablando de la región de todos los reales comprendidos entre 9 e infinito. El 9 no está incluido en esta región. Ya hemos visto que el 9 es solución. Pues mira, si cojo, por ejemplo, el número 10 y lo meto aquí y aquí obtenemos, ¿qué, Juan? Pues negativo por negativo, negativo por negativo y esto tiene que ser mayor o igual que 0. Oye, negativo por negativo es mayor o igual que 0. ¿Un número positivo es mayor o igual que 0? Sí. Solución. Solución, Juan. Solución. Solución. Escribamos por fin la solución definitiva. Solución definitiva. Solución definitiva. La solución definitiva es esta. La formada por... Por... Mira. Desde todos los números, desde menos infinito hasta menos 7. El menos 7 incluido. Claro que sí. Menos 7. Así. Unión. Unión. Pues desde 9. El 9 también incluido. Ya hemos visto que el menos 7 y el 9 son parte de la solución. Así que intervalo cerrado. Desde 9 hasta infinito. ¿Qué ejercicio bonito? ¿Qué inequación linda? ¿Te parece bien que yo ahora borre y te deje algo tan guapo o incluso más que lo que hay aquí? A por ello. X más 3 multiplicado por X menos 1 medio dividido entre 5 menos X. Esto tiene que ser mayor o igual que 0. Venga. Estoy debajo del vídeo. Una zona de comentarios esperando tus respuestas. Nos vemos pronto. ¡I uniones de España! ¡Vamos a ver! La zona de comentarios. Es 본 sí. Gracias.